En Cuba, cuando eres un niño que empiezas la escuela, aprendes a leer con un libro de este tamaño. Es un libro enfocado en que aprendas a leer técnicamente, pero ese libro está más que nada enfocado en lavarte tu cerebro, introducirte a una secuencia psicológica que lleva 60 años de continuidad. En ese libro hay poesía, canciones, anécdotas, imágenes. Las oraciones con las que aprendemos a leer en Cuba son oraciones como Mi fusil está listo, El guerrillero luce bien. Desde que somos niños están atacando nuestra psicología, nos están tomando, nos están manipulando. Entonces, eso es una forma en la que yo mismo explico por qué está sucediendo la situación. O sea, por qué está sucediendo todo lo que sucede en Cuba hoy en día. Porque es difícil entender cómo esas personas que sufren tanto no se rebelan, no van en contra de que no nos oprimen. Entonces, esa explicación que yo me doy, porque yo lo he vivido y me ha tomado alrededor de 5 años para pensar, para ser una persona libre, porque no tuvo acceso a una educación, sino a una doctrinación. Entonces, es difícil entender que todos los cubanos, todas las personas, estamos así, como he hablado en esa forma de guerra psicológica que vemos a ciertas personas como líderes, como héroes. Y yo lo veo que en este momento simplemente son los dueños del país. No sé si les parecerá esta mentira, si me creerán o no, mi propia familia, mi abuela, si veis este video, que no creo que lo vayan a querer ver, o pensar que a mí me está pagando la silla por estar aquí diciéndole a ustedes. Es lo más alejado de la verdad que están. Estoy aquí porque creo en lo que pienso, creo en lo que digo, y porque no quiero que personas como yo, que crecieron en Cuba, que estén toda la vida pensando que el futuro va a ser negro, que va a ser oscuro, que la única opción va a ser el mirar. Yo quiero que las personas vean que hay más que eso, que los jóvenes tengan una oportunidad y que no sientan esa frustración que yo he sentido y que siento ahora no propiamente, pero que sentí en todos estos años. Para poder, o sea, no todo es tan malo, no todo es tan oscuro. A esto que está sucediendo, existimos miles, millones de cubanos que le estamos haciendo el frente a esta situación, que queremos un futuro de verdad digno para el país, que queremos que las personas no sean dependientes de alguien o de nada, sino que alcancen, que sean lo máximo que puedan ser por su propio potencial. Y eso es lo que va a desarrollar realmente la nación, que innoven, que piensen, que no estén basados en robar o qué vamos a comer esta noche, sino cómo vamos a aportarle al país, cómo vamos a innovar, cómo vamos a lograr ser lo máximo que podemos ser por nosotros mismos, sin depender de nadie. Eso es lo que hay muchas personas haciendo. Yo creo que la labor principal de nuestro invitado en estos momentos ha sido, lleva una trayectoria política mucho tiempo, y en este momento la labor principal que más yo admiro es que le está viendo los ojos a las personas dentro de Cuba. Le está explicando, le está haciendo llegar información que nunca han tenido, nunca han llegado. Entonces, para mí eso es crucial. Eso, yo creo que millones o billones de dólares no van a resolver la situación de Cuba. Lo van a resolver explicándole, abriéndole las ojos a los hermanos que están dentro de Cuba para que vean la realidad, para que vean cuán manipulados han sido por tantos años y vean la necesidad que tenemos, no de entregarle al país a ninguna otra persona o a nadie, sino de nosotros, los propios cubanos, tener el control, tener el mando, desarrollarnos, ser lo mejor que podamos ser. Entonces, esa es una de las cosas más impactantes, o sea, en mi opinión personal, por algo que a mí le dio mucho a nuestro invitado, Eliezer Ávila, es por esa labor que está haciendo. Quiero darle la bienvenida. Bueno, anoten que esto va a probar. Para mí, es un inmenso placer estar acá. Venía comentándole a los muchachos, a mí no sé. Yo estudié en una universidad urbana a la cual yo amo muchísimo y la última vez que estuve allí para visitarla fui expulsado deshonrosamente por la rectora de la universidad y el consejo de dirección. Me declararon persona maurata en la universidad. Supuestamente, por hacer lo que decía nuestro apóstol José Martín que había que hacer, que era pensar y hablar sin toquecir. Para eso deberían ser las universidades. Para enseñar a la gente a pensar, a hablar, a luchar por sus sueños. Pero en Cuba hay un dicho que instauró el comandante en jefe que dijo que la universidad era para los revolucionarios. Cosa contrastante porque cada vez que hablo con algunos de ustedes me muestra proyectos e ideas que son revolucionarias, ideas que quieren mejorar, cambiar, progresar de acuerdo a la realidad. Sin embargo, en Cuba el concepto de revolucionario es aquel que quiere mantener continuidad, como dicen ellos, seguir haciendo lo mismo y a veces con eso tener resultados diferentes. Antes del 59, Cuba tenía al menos tres de las mejores universidades del continente y del mundo. La Universidad de La Habana, la famosa UH que todo el mundo venera, una universidad de la primera fundada en la Nueva Tierra y que tiene ese alma mater en una imagen del frente de la universidad con brazos abiertos. Allí estudiaron increíblemente en épocas muy complejas, no para Cuba sino para el mundo entero, estudiaron blancos, negros, mestizos. Incluso varios de los primeros esclavos libres que dieron a Cuba precisamente el sentimiento de lo que es ser cubano, estudiaron allí. Y de allí salieron eminentes científicos. Pero también es importante destacar que varios de los grandes eminentes pensadores y científicos cubanos estudiaron en los Estados Unidos. No sé si han leído sobre el descubrimiento del agente causal de la Cierra Amarilla, que le llamaban la Cierra Amarilla en aquel momento, Carlos Dota Finlay. Y en la Academia de Ciencia de Cuba hay nombres prominentes que han hecho muy buenas cosas. Antonio Núñez Jiménez, que tenía un defecto tracomunista, pero aportó mucho también a la ciencia cubana y muchos otros. Tenemos hoy en día, yo no diría gracias a la revolución, sino a pesar de la revolución. También hay un sector científico en Cuba importantísimo. Ustedes han oído hablar de la famosa vacuna del Everproduct-Bec o algo así, que es la única que existe en el mundo para el tratamiento del pie diabético. Se aplica incluso en los Estados Unidos. Y yo creo que eso nos hace preguntarnos qué sería de nuestra isla si tuvieran las oportunidades y la libertad que tienen ustedes aquí de crear, de investigar, de progresar. Una isla de 11 millones de habitantes. Yo creo que si el presupuesto de esta universidad lo tuviéramos en Cuba, el presupuesto de esta universidad, Cuba fue un país del primer mundo. El PIB de Cuba anual, los últimos ratos que revisé, estaba por los 11 millones. Un PIB de 11 millones da un PIB per cápita. Yo creo que los cubanos tenemos como 900 dólares, algo así, per cápita. Pero tenemos una deuda como de 40 mil. Y es impresionante realmente. Para mí, uno de los conceptos que más me llama la atención para el debate actual es qué es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Todo el mundo quiere ser desarrollado. Quiero que mi país sea un país desarrollado. ¿Pero qué es el desarrollo? Arabia Saudí es un país desarrollado. Donde una mujer no puede, bueno, creo que últimamente van a poder manejar, pero puede hacer muy pocas cosas. Sin embargo, el PIB per cápita de Arabia Saudí es como 5 veces tal vez el de Francia. ¿No? ¿Francia es un país desarrollado? Probablemente sí. Pero entonces, si el desarrollo no es dinero, ¿qué es el desarrollo? Para mí, Arabia Saudí es un país del tercer mundo. Probablemente del cuarto. En algunos temas. Pero son ricos. Entonces, definitivamente, parece ser que hay mucha gente por ahí rica, sin dinero. Y mucha gente por ahí pobre, desarrollada. Y para mí el desarrollo tiene más que ver con el conocimiento. Una sociedad desarrollada es una sociedad que ha acumulado suficientes experiencias. Tanto que sí que si nosotros pudiéramos, tal vez, el gobierno de Cuba y los que lo apoyan, nos mudamos para Suiza y traemos a los suizos para Cuba. Estoy casi seguro que a cabo de tres años, Cuba se parecería a Suiza. Y en Suiza también se funda haciendo cola. Para comprar huevo, aceite, esto, lo mismo. Misma tierra, mismos recursos. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la mente. Cuando usted es una persona desarrollada, tal vez ni siquiera existe eso de países desarrollados. Porque países es una palabra despersonalizada. ¿Qué es un país? Este país es desarrollado, pero el país está alegre, el país está triste. Como dice Ocho, no sé si se pronuncia Ocho, pero se escribe como un filósofo, pensador hindú. Dice que esa palabra nación, patria, país, todo eso, en realidad no existe. Son inventos un poco dialécticos, o sea, del idioma para expresar algo. Pero lo único que verdaderamente existe es el individuo. El individuo, la persona. Tú puedes decir, tal país está triste, bueno, ¿y cuánto se estarán riendo? Tal país está alegre, bueno, ¿y cuánto se estarán riendo? La estadística, incluso cuando tú dices, en los Estados Unidos se consume alrededor de un pollo por persona diario. O medio pollo, cada vez que alguien se comió dos pollos se quedaron cuatro sin comerse. Entonces, todo esto, a mi juicio, nos indica que cualquier proyecto de desarrollo que uno emprenda, sobre todo como político, a la hora de pensar en un país, tiene que tener como centro la persona. Cuba, si usted revisa el periódico o el noticiero, sobrecumple todos los indicadores. De hecho, según Fidelio, vamos a tener, no ahora, sino en el 70 por allá, más queso y más leche que Holanda y que Suiza. Y íbamos a tener un índice de vida mayor que los Estados Unidos. Y eso estaba plenamente garantizado. Hoy por hoy, el último correo que leí de mi tía, en los plazanales del Yarey de Vázquez de Portopadre en Asturias, le estoy quitando cuatro enlaces para no hacerle un olvido a la iglesia. Encontrar pan era un problema. Y mientras tengamos a nuestros padres, nuestras madres, bicicleteando, caminando todo el día para encontrar algo tan sencillo como huevo, aceite o pan, es muy difícil que Cuba entre al concierto de naciones desarrolladas, del mundo donde le toca estar por naturaleza, por historia, por moral, por dignidad. Porque, ustedes rectifíquenme si estoy equivocado, pero he visto que pocos seres humanos más emprendedores que los de una raza que se llama cubano en el mundo interno. He tenido la suerte, la dicha de visitar 40 países tal vez. Y lo primero que hago es reunirme, como ahora sí con ustedes, con la comunidad cubana residente allí. En muchos de esos países me hablan un poco despectivo de otras inmigraciones. Bueno, podemos tener diferentes criterios al respecto, que son un poco más difíciles de adaptarse, pero todo el mundo me habla tremendamente bien de la migración cubana. Y es que los cubanos han sido exitosos en todos lados menos en Cuba. Fíjense usted, yo visité una termonuclear en Alemania donde el subdirector, el propuesto para el director, es un cubano. Y en Cuba la termonuclear es un potrero. Él recuerda que en Cuba había un proyecto para una termonuclear. Bueno, creo que los Estados Unidos tenían todos los planes para impedir eso porque con la falta de mantenimiento que tenían por ahí las cosas, estaba un poquito peligroso. Si, estaba bicicleta, no le echó grasa en la cadera, y bueno, suena y tal. Pero la falta de grasa en la termonuclear es un problema. Y definitivamente nos iba a meter en peligro. Pero les cuento algo interesante. Yo conocí en La Habana, había un grupo de, creo que eran Uruguay. Y estaba caminando por La Habana, y a mí que me gusta hablar mucho con la gente. Y les digo, bueno, ¿y ustedes de dónde son? Bueno, de Uruguay. Ah, ¿qué tal? ¿Y les gusta Cuba? Sí, sí, nos encanta. ¿Y qué andan haciendo acá? Bueno, vinimos a aprender manejo del ganado. ¿Cuántas vacas tienen ustedes por persona en Uruguay? Más como dos. Vacas por persona. En Cuba tenemos una vaca cada 49 personas. Y esta flaca casi no la leche. A ver. Pero nosotros tenemos la... O sea, somos una especie de universidad del mundo. En Cuba se estudian muchas cosas. Y hay personas en el mundo entero a aprender sobre cosas que nosotros enseñamos, pero no sabemos. No tenemos. No hay leche, no hay queso, no hay carne. Pero le enseñamos a otros países latinoamericanos cómo manjar. Eso sí. Y un poco eso es Cuba, en realidad. No solamente en lo económico, sino en lo político. Muchas personas jóvenes en el mundo entero ven a Cuba como una referencia del sistema social. Muchos franceses, alemanes, estadounidenses. En universidades como esta te dicen, oye, lo que hay que hacer en los Estados Unidos para que estén en un sistema como el de Cuba. Se han encargado de exportar eso. Usted ve, por ejemplo, un avión. Yo he viajado con un avión. Donde van para Cuba estudiantes de Estados Unidos. Ahora como un intercambio cultural. Entonces llegan los estudiantes de Estados Unidos a Cuba llenos de curiosidad. ¿Cómo serán las cosas? Pero ellos van allá con una inocencia propia de su edad. Yo creo que muy sana y muy buena. Pero en Cuba ya los están esperando un aparato de inteligencia muy bien planificado, muy bien pensado. Y cuando regresan todos vienen ya con la gorra de la estrella Che, tres libros de Fidel en la mano, y un tabaco y citando a los otros. Entonces se dice, bueno, realmente este intercambio, la democracia está influyendo en la dictadura o la dictadura está influyendo en la democracia. Y es que los sistemas comunistas son tremendamente influyentes. Súper influyentes porque tienen un sistema. Cuba tiene un sistema. Aquí los ingenieros podrán rectificarla, pero hay una diferencia entre un sistema y algo que no es un sistema. Un sistema es una serie de procesos que son coherentes entre sí y que ofrecen un resultado. Está creado para mí. En el caso de los Estados Unidos, cuando me hablan del sistema americano, todavía nadie me ha explicado qué es el sistema americano. ¿Te refieres al de Boston o al de Florida? ¿Al de Virginia o al de Massachusetts? Porque cada estado aquí tiene leyes distintas para las mismas cosas. Y aparte, en la misma universidad usted tiene estudiantes que van a hacerse derecha, izquierda, de centro, los verdes, los naturalistas, los mundistas, los otros. Bueno, ¿cuál es el sistema? Los judíos nunca me han invitado. Pero, sé que así. La historia es que, no necesariamente los países democráticos y desarrollados de Occidente tienen un sistema. Y hay algo muy peligroso que le ha pasado a la humanidad occidental, desde el fin de la Guerra Fría, entre comillas. Y es que cuando termina, cuando se derrumba el Número de Berlín y empiezan a caer por uno todos los frentes comunistas y la Unión Soviética, Occidente dice, basta ya de estar desgastándolo en esta Guerra Fría, porque ya no existe. Rusia sola no va a poder contra nosotros. Entonces, dediquémonos a mejorar la calidad de vida, a vivir cada vez mejor, a que haya más oportunidades, desarrollémonos, pero no pensemos tanto en esa guerra ideológica. Y ese fue un gran error. Porque esa llamita que quedó descendida, nadie le hizo caso. Y con las crisis, las depresiones económicas, que cada vez, que son normales dentro de los ciclos económicos del desarrollo, siempre se le echa más combustible esa llamita y vuelve a crecer. Y lo que nadie pensaba que iba a suceder es que en estos últimos 20 años estuviera el continente americano sufriendo de nuevo 10 sistemas claramente populistas en el continente, que si no llega a ser, porque fue tan desastroso como en Venezuela, estuviéramos a punto como continente de volver a ser un desastre. Pero fue tan desastroso el caso venezolano que produjo una migración, algunos lo dan en 3 y otros en 5 millones de personas, más que Siria, más que Irak, más que todo el Medio Oriente juntos. La crisis humana y migratoria más grande del mundo la tenemos hoy en nuestro continente. Y eso fue tan desastroso que no tuvo éxito su política. Ya por suerte Brasil cambió, Colombia también, Argentina también, pero estuvimos en un grave peligro. Y lo importante es que muchas veces los sistemas populistas fueron defendidos e impulsados por jóvenes. porque la memoria histórica evidentemente es menor y las universidades deberían ser el sistema de preservación de la memoria histórica. Cada estudiante que entre en el mundo de una universidad debería poder beber de la historia para poder pararse sobre esa historia y pensar en el futuro. Pero con el dicharachito este de que no, no, no se puede hablar de política en las universidades, no, 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 los estudiantes y tal. Los estudiantes del mundo occidental son muy vulnerables a un sistema que está pensado para influir en él. Muy vulnerables. Y yo creo que es hora de rescatar la posibilidad de las universidades de Canal de Baja muy serio en ese asunto. Muy serio, porque en nuestras manos y en las manos de ustedes está el futuro del mundo, el futuro del mundo. En el caso de Cuba es lo contrario, hablar de política en la universidad es obligatorio, o sea, ni siquiera opcional, es obligatorio. Pero no es hablar de política para debatir libremente las cosas. Es que ustedes, si no ponen la prueba que Fidel es el tipo más genial del mundo, usted no aprueba. Es así de sencillo. Hace poco tenemos Carla, la muchacha, de 17 años, expediente de oro y todo eso simplemente porque se anotó en nuestra organización, en nuestro movimiento político de jóvenes cubanos, pacíficos, pues fue expulsada de la universidad inmediatamente. Bueno, eso sigue pasando en Cuba de una manera constante. Entonces, yo considero que la nación cubana no es solamente la gente que vive dentro de la vida. Nación es un concepto muy amplio y creo que cubano es todo el que se sienta como tal y todo el que lleve en su sangre, en su familia, en sus tradiciones, en sus comidas, en sus culturas, en su manera de pensar a Cuba. Y Cuba no es Fidel, Cuba no es Raúl, Cuba no es comunismo. Ya Cuba era Cuba antes que nacieran todas esas gentes. Y creo que fue la mejor Cuba. Con todos sus efectos. Hay un documento muy disidente en Cuba que es la Marqueta de la Habana. Yo le recomiendo a todo el que vaya a Cuba, que vaya a la Marqueta de la Habana, el documento más disidente que hay en Cuba. Está divulgado en tres colores. La etapa de la revolución a nivel constructivo. La etapa de la revolución, la etapa de la colonia y la etapa de la cultura. La república es toda la Marqueta. La colonia, 15 o 20 por ciento, tal vez un 30, que toda la Habana viene a la parte tal, en fin. Y la revolución, según lo que indica, que hay alrededor de la capital. A la Mar, el Distrito de los Unidos sin Fuego y dos unidades militar. Entonces, básicamente, si usted aplica eso mismo hacia el Fuego, lo aplica a las turnas, lo aplica hacia los de Ávila, lo aplica a él mismo. Se va a dar cuenta que puede haber sido terriblemente mala nuestra república, pero fue tan mala que nos construyó. En esos años donde había, y la había, politiquería, corrupción, matonismo. Bueno, si usted dice que había matonismo, creo que hasta Fidel mató uno por la espalda de la universidad. Revisen por ahí, un chisme que yo le cuento el primer amargo, pero sí, por ahí está. La gente iba armada a la universidad, ese tipo de cosas. Pero esa es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es que en todas partes de Cuba había aceite de paña y había huevo. Y aparte de eso había carne. Había paña y había algo que echarle el pan. Y un refresco para tomar. Había una industria cubana. Cuba exportaba todo lo que hoy importa. La balanza de exportación y importación estaba a favor de las exportaciones. El peso cubano estaba equiparado con el dólar y a veces unos centavos por arriba. Como el euro. La visa de Estados Unidos era pasar por allí y que te pusieran un puño. Y había un comercial del 54 por ahí que decía por la radio, desayune cómodamente en el Vedado, almuerce en Miami, coma en Cancún y cene nuevamente en su radio Vedado. El que haga eso hoy es un desertor, un emigrante, se está parado en la selva y para venir aquí hay que atravesar la selva del Darío. Fajaste con los cocodrilos, con los mosquitos. Y por qué un cubano podía tan fácilmente viajar a Estados Unidos o incluso las grandes empresas de Estados Unidos iban a robar a Cuba todos sus inventos. La historia de Cuba es tan apasionante que creo que todos nosotros deberíamos, como jóvenes, fíjate, ni como trabajo ni como tareas, como jóvenes. Para pasarla bien, leer la historia de Cuba. Cuba fue el primero o segundo país en casi todo. Busquen para que vean. El primer país, creo que después de Estados Unidos, en tener telefonía, basificada a Cuba. La televisión. Cuba exportaba novelas de radio y televisión a Venezuela y México. Hoy todas las novelas que se pasan en Cuba son personas gigantesas. La CMQ, después de las primeras emisiones de radio y consorcios de todo eso en Cuba. Toda esa tecnología no la llevó a Cuba el gobierno. No la llevó ni Batista, ni Prío, ni nadie. La llevaron a Cuba personas como ustedes. Y por eso yo tengo tanta fe en que si los jóvenes cubanos del mundo, los jóvenes cubanos de Cuba los mismos, podemos derrocar ese muro y hacer que Cuba se desarrolle. Muchos de los cubanos más ilustres estudiaron. Efectivamente, en Europa, en Estados Unidos, en Madrid estudiaron mucho. Pero hicieron lo que Luis me cuenta que quiere hacer. Luis, como ustedes saben, se graduó dentro de un mes y medio de ingeniero civil. Y tiene un proyecto lindísimo que es para coger todo el desecho de los encombros que hay tirado de la vano en todas partes. Y producir con esos encombros muchísimas cosas. Pero además es un proyecto económicamente muy viable y demás. Si converso con cada uno de ustedes, estoy seguro que cada uno tiene un proyecto. Cuba sería el país espectacular para robarlo, para llevarlo a cabo. Pero lo mejor es que en Estados Unidos es mucho más competitivo el asunto. Porque no hay solo una buena universidad, sino que hay cientos o miles de universidades. Es muy competitivo el asunto. Pero Cuba es casi territorio químico para probar nuevas tecnologías, técnicas de construcción. El tema de la biología, por ejemplo. La biología marina de frente de Cuba es algo espectacular. Somos bendecidos como nación con todas las humedades que tenemos. Tenemos playas por todos lados. Ustedes dicen Cuba, voy para la playa y no tiene que decidir si va para norte, para lejos, para lo dejo. Usted camina y llegará a la playa. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. Tenemos recursos solos todo el año. Para todo el tema de la energía solar. Tenemos lugares muy humanos para la energía eólica. Y sobre todo Arrosa, Cuba está llena de cubanos. Así que ustedes podrán bailar, reírse, joder, como decimos allá, no como en España. En todas partes. Así que yo creo que lo que quiero dejarles hoy a ustedes es la idea de instaurar en su mente la idea de que Cuba puede ser no solamente nuestro origen. Cuba no es solamente el lugar de donde venimos. Cuba definitivamente es nuestro fin y nuestro destino. Aunque no sea 100%. Aunque no sea que ustedes van a ir a ser padres y abuelos de Cuba. Estoy seguro que muchos sí. Sí creo que Cuba va a estar ligada a su desempeño profesional, a sus negocios, de una mejor manera que conmigo ahora en muy pocos años. Así que los invito a luchar por eso. Porque es un país que nos han arrebatado, pero que es nuestro. Y creo que una persona siempre será mucho más exitosa si tiene una nación detrás. Que lo ocurra. Nosotros en Estados Unidos, yo creo que somos como un aguacate de higiene. Siempre pongo ejemplos del campo y eso porque... Bueno, voy a hacer una prueba. ¿Cómo es el nombre tuyo? Bueno, bueno. ¿A los cuantos días se acaba de ir? ¿Cómo? ¿A los cuantos días? ¿Qué vamos a venir y se produce por huevos? Yo soy fanático a los campos. Y una de las cosas que siempre me da más tarde es el tema de estar criando a una hija que tiene un año en el asfalto actualmente. ¿No? Porque cuando era niño, siempre que pienso en mi infancia, a pesar de las carencias, a pesar de que yo mismo me hice a veces mis propios zapatos, me hacía mucho comida. ¿Sabes lo que es un tractor? ¿Sí? Pues bueno. En la recámara o en el tractor. ¿Sabes lo que es una recámara? La recámara ya no se usa mucho en Estados Unidos. Porque la goma, aquí le dicen ya, aquí le cambian el nombre. La goma es lo que está por fuera. Y la recámara iba por dentro de la goma. Entonces esa recámara cuando se ponía muy vieja, en la cooperativa, cerca donde yo vivía, cortaba la recámara. Y yo, tú le ponías el pie arriba, cortaba con la tidera. Y entonces de cualquier tela, trapo que no servía, tú te hacías, le recortabas y te cosías un par de zapatos. Siempre había que dejarle una telita en la parte de atrás para poderlo, para avanzarlo. Pero era súper cómodo. Además, te mantenías en contacto, literalmente te mantenías con los pies puestos sobre la cama. Porque sentías todas las piedritas, la gente, todo. Lo malo era precisamente cuando ibas al baño, todo eso, ¿no? Por eso su nombre. Pero era un sapato muy divertido. A pesar de todo eso. Sí, dime. Tienes una pregunta. Yo soy periodista, ¿no? Yo soy estudiante. Y que estaba en Cuba cuando pasó, lo que pasó, usted se enfrentó a la Compa, o sea algo, ¿no? Que lo miré muchísimo al momento que tuvo el valor como estudiante, ¿no? Después de la Revolución Cubana, tenía alguien que tuvo el valor de hacer eso. ¿Qué le dio ese valor en ese momento de enfrentarse a la Compa y decirle por qué los cubanos no podemos viajar, por qué los cubanos no podemos enfrentar a la Compa y decirle por qué los cubanos no podemos enfrentar a la Compa? La segunda pregunta sería, ¿por qué no luchar desde dentro de Cuba y hacerlo desde el extranjero? Ok. Bueno, voy a pasar por la segunda. Yo tengo 33 años. De los 33 he estado casi 32 y medio dentro de Cuba. O sea que, y en política estoy así como dije. Entonces, el 99% del tiempo lo he hecho dentro de Cuba. Tuve que salir de Cuba en un contexto en el que íbamos a tener a nuestra bebé. Nos recomenzaron todo en la casa. Hasta nos pasaron a tomar café. Y no teníamos que enfrentar, ni económicamente, ni de ninguna manera, por el nacimiento de nuestra primera vez. Y una familia acá nos recogió para que pudiéramos salvar ese proyecto de familia. Porque creo que si perdíamos ese proyecto, que era el más importante para nosotros, no íbamos a poder adoptar nada a Cuba, siendo una persona triste, frustrada. Y me iba a convertir en una persona violenta. Así que decidimos momentáneamente salir de Cuba. Y creo que es un derecho que teníamos, ¿no? Después de 10 años de también estar intentando convencer al resto de nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Y bueno, realmente la mayoría de los cubanos no se habían sumado. Y yo creo que esa es una reflexión también que hay que hacer. Tú naces en un país que no lo escogiste. Naciste. Y tú miras para los costados y dices, esto no está funcionando bien. Tienes dos opciones, arreglar eso o irte a otro lado. Yo fui de los que decidí en primera instancia intentar arreglar eso. Y aún no he sido un desempeño. Pero siempre respeto mucho y entiendo a muchos de sus padres o sus abuelos, que al mirar para los costados y decir, oye, ¿qué creen si arreglamos? Y más bien ganarse un acto de repudio. Ganarse que los vecinos incluso los chivatearan o los echaran para adelante. Ir presos. O sea, bueno, si yo lo que quiero es arreglar esto, bueno, mira, pues me voy a un lugar que crean lo que yo creo. El mundo grande. Y hay lugares en los que creen en los valores que yo creo. Así que a lo mejor hay que irme a hacer. Y es lo que han hecho 4 o 5 millones de cubanos. ¿Pero tú no crees que lo verdadero es la mera exclusión por sus ideales altanóricas? Yo, sí, no, yo lo creo definitivamente. Lo que pasa es que yo no sé si yo soy un verdadero güero. No sé si yo soy un tipo muy normal y prefiriera de verdad hacer todo lo posible por no morir en la lucha para poder ver el resultado de esa lucha. Yo creo que a los héroes les ha sorprendido la muerte sin buscarla porque esa es la diferencia entre el güero y un suicidio. Entonces, a todos los cubanos, usted migra. Entonces, ¿quién va a luchar? ¿Quién va a ser ahí? No, hay muchas referencias en la historia de eso. Por ejemplo, yo llevo en Cuba, fuera de Cuba básicamente en meses. Martín pasó el 85% de su vida fuera de Cuba. Al menos lo va a ser. La impronta de José Martín en cada metro cuadrado de Cuba era notable. Sin embargo, fue ciudadano como de 6 países. Embajador como de 6 países. Incluso ante las Naciones Unidas, ante los negros. Menos de Cuba, de todos lados. El propio Fidel Castro, Maceo, Varela. Qué desgracia, ¿no? Casi todos nuestros más grandes pensadores, y aquí incluye Fidel Castro, tuvieron que vivir grandes periodos de su existencia fuera de Cuba. Y es que al Cuba ser una isla. Me da la impresión de que todos los dictadores que hemos padecido, todos los totalitarismos, siempre tratan de sacar, de votar, de sacar del país a las personas que se les oponen. Y creo que los que sentimos de corazón, el deseo, la vocación de luchar por la democracia, siempre regresamos. Yo aspiro muy pronto a poder regresar. Pero también defiendo mi derecho a ser un ciudadano también del mundo. Y te digo algo. La mejor universidad que he pasado en mi vida en este casi año, un año, en el estado de Estados Unidos. La mejor universidad. Primero porque si tú vives dentro de un mismo sistema todo el tiempo y ese sistema no funciona, ¿qué solución vas a ofrecerte? Si tus ojos, tus oídos, tu nariz nunca ha olido, otro pan. Sí. Entonces, yo creo que todos los cubanos aportaron algo a Cuba. Tuvieron que beber durante algún tiempo de otras culturas, otras experiencias, otro sistema. Te mencionaba la radio, la televisión, la telefonía, la luna, esto y lo otro. ¿De dónde? Nadie produjo eso en su aldea, ni con un pensamiento de aldea. Ese fue el resultado de viajar. Y se lo recomiendo a todos ustedes, no hay cosa más importante en la formación del carácter de un ser humano que conocer otras culturas, otros países, otras personas. Estados Unidos, yo creo que la gran virtud que tiene es haber entendido que la diversidad es una gran fuerza. Por eso estoy en cualquier ciudad de Estados Unidos, tú puedes pasarte el año entero comiendo comida de ti. Vamos a un barrio chino, vamos a un hindú, vamos a un quebo, vamos a un barrio. Eso no pasa en todos los países. Es una gran riqueza que pasa. Y si vemos hoy cualquier universidad de los Estados Unidos, es un abanico de cultura, de personas. Por eso creo que tenemos que cultivar el Cuba un pensamiento de que somos cubanos, pero al mismo tiempo somos universales. Eso va a ser lo que le va a dar al Cuba un aire fresco. Que todos vayamos por el mundo buscando qué podemos llevar para el Cuba. Como, no sé, imagínense cualquier tipo de especie de ave, ¿no? Que vuela, porque tiene habas, pero no se olvida de que allí tiene hijos, en mi vida. En el caso nuestro, pues tenemos padres, abuelos, tenemos hijos en particular, tengo a toda mi familia. Yo soy de los pocos núcleos familiares en Cuba que todo el mundo está aquí. Aquí yo no tengo con quién le dar a la niña a cuidar. Cuando cuida Rachel o la cuido yo. Pero la mamá de Rachel la va a dar. Pero yo... Yo siento que en los últimos años hay una gran tendencia. Por todo en la juventud. Sí, pero no solamente los políticos. Tu preocupación la tenemos todos. O sea, se llama emigración. Se quiere quedarse para solucionar el problema. Exacto. Es que no... El problema es que es un sistema que no te... No es muy fácil hacer una revolución de un país como este. No es que te da la posibilidad de tener una cosa. Claro. Lo difícil es hacerlo de la juventud. No, es tan difícil que a veces es imposible. Yo, por suerte, cuando creaba en la ingeniería, estudié ingeniería. Todo el que estudie ingeniería... Todo el que estudie ingeniería, le va a ser muy difícil ser político en Cuba. Porque la ingeniería tiene un principio elemental. Cuando un proyecto se hace demasiado complejo, no es viable. Tú sacas tu cuenta. Si ese proyecto no se va a poder terminar en un tiempo viable, con un presupuesto posible, con unos resultados claros, ese proyecto hay que mudarse. No es que tú estés empeñado en construir un edificio, aunque te come la vida entera. Así no piensa un ingeniería. Y en el caso de Cuba hoy, hacer política implicaría que todas las cuentas no te den, sin embargo, decidas instruir el edificio. Es muy difícil ser político hoy con esa... ¿Hacer un cambio imposible? No. Yo estoy hablando que si no cambias algunos aspectos previos... ¿Cómo puedo hacer? Te pongo un ejemplo. Para seguir la ingeniería. Hacer un edificio sobre un pantano es muy complicado. Casi imposible. Porque el costo de excavaciones para hacer las bases y todo eso sería inviado. En el caso del pantano es probable que pasen cientos o miles de años o millones de años para que la acumulación de sedimentos se crece, pantalas, se seca, y a lo mejor eso se posibiliza y se convierte en piedra. Y a lo mejor lo que hoy no es posible es un millón de años. Es posible. ¿Cómo me llamo? Ok. Porque millones de cubanos están fuertemente adoctrinados. La doctrina casi siempre es un gran engaño. Doctrina significa mirar el mundo a través de un gajalero y te pierdes todo lo demás. Aparte de esa doctrina hay un gran miedo. Un miedo fundado. Cuidado. Hay que luchar porque los cubanos pierdan el miedo. No, hay que luchar porque los cubanos no tienen motivos para tener miedo. Porque el miedo es un instinto de reservación elemental que sin él estás muerto en un día. ¿Por qué tú no cruzas la carretera cuando estás pasando el carro? Bueno, porque te mata el carro, ¿no? Es un instinto de preservación. Entonces, si el empleador de la fuerza laboral impugna más del 90% del Estado, el gobierno, es lo obvio que tú tengas que tener miedo a perder tu pequeño sustento, que desgraciadamente no viene del salario, pero viene de lo que te llevas ahí. Y aparte de lo que permite que tu hijo pueda entrar a la universidad, que tu hija pueda ser doctora y se puede ir de misión a Venezuela. Entonces, te cuento. Tenemos que enfocarnos a mi juicio, y puedo estar equivocado, en tratar de cambiar el pantano para poder construir en él. Porque el edificio, que sería la democracia, ese Estado de Derecho, libre, con prosperidad y todo eso, lo tenemos nosotros en nuestro estatuto. Tú lees las ideas y el principio de Somos Más, y yo te cuento del pie al pa' cómo vamos a construir la mejor forma del mundo. La pregunta es, ¿hay base para construirla? ¿Hay millones de personas que la quieren construir? ¿Hay un espacio institucional para hacerlo? Bueno, hoy, desgraciadamente, no lo hay. ¿Pero qué sí hay? Hay un proceso lento, pero eficiente, de cambio. Tanto así que en el último referendo, en el referendo constitucional, 700.000 personas, que reconociera el Estado. Porque ellos son los que se meten solitos a hacer sus números. Usted no sabe lo que sale de ellos. Pero tuvieron que reconocer al menos 700.000 cubanos. Eso es mucha gente. Imagínense ustedes, que aquí son 55.000 y la universidad le hizo una pila. Dime tú, 700.000 cubanos en una isla. Dieron no. Que ellos reconocieran. Yo pienso que yo me he sido de 3.000. Eso significa que ese pantano se está solidificando. Pero eso no ha ocurrido por gusto. ¿Por qué tantos cubanos se han convencido de que el sistema cubano no funciona? O sea, de que el sistema comunista no funciona. Bueno, porque a mi juicio, como decía Marta, y ahí sí me enorgullezco mucho, existen movimientos como somos más que yo recibo, que hemos dedicado años a tratar de influir, a tratar de cultivar, de influenciar, de enseñar. Y yo creo que estamos recogiendo el primer resultado de todo ese proceso de siembra, de ideas que hemos estado haciendo. Yo llego de mi trabajo a las 6 de la tarde. A veces con el tráfico, me tomo hasta las 7 y media, 8 de la noche, llegar a la casa. Llego y a veces no me da tiempo ni a comer. Ahí mismo me pongo a hacer 3 o 4 horas de directo. Y cuando miro las estadísticas, el 13% de las vistas son de dentro de Cuba. Son miles de personas que están conectándose desde dentro de Cuba. Cada una de esas personas, o muchos de ellos, descargan la directa y se la comparten a sus amigos en su barrio, a sus comunidades. Yo creo que muchos de los nuevos que están allí, y lo digo con mucho orgullo, tienen que ver con la labor que hemos estado haciendo. Ahora, me quitas de aquí y me pones en el canal del cerro donde yo vivía. Después, se acabaron las directas, se acabó el teléfono celular, se acabó hablarle a la gente, explicarle nada. Y yo, a lo mejor equivocado o no, pienso que ha sido útil por todo lo que les mencionaba antes, por lo que he aprendido de este sistema. Ojo, no todo de aquí me gusta. Vamos a estar claros. Pero he aprendido principios fundamentales. Y uno de ellos es que la fuerza motora del mundo es el deseo individual de cada persona de progresar. Eso en Cuba es un delito. Penado por la Constitución, que dice, actualmente, no se permitirá la acumulación de riquezas más privadas. Eso es como decir, no permitiríamos el desarrollo. Literal. Entonces, considero, y le hago la pregunta, por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes, ¿alguien sabe quién es? Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Consideran ustedes que los niños del mundo, muchas veces cuando sienten ganas de hacer deporte, de jugar fútbol, están motivados por personas como Cristiano Ronaldo? ¿De cuántos de ellos ha sido vecino Cristiano Ronaldo? ¿De cuántos de ellos ha sido vecino Cristiano Ronaldo? Los medios hoy nos brindan una posibilidad que no existía antes de poder influir. No sé si saben qué liderado, traducido, liderado es influencia. Liderar es influir sobre otras personas. Pero hoy, muchos de ustedes trabajan desde sus casas, y su jefe inmediato, su CEO, ustedes no lo han visto en su vida. No lo conocen. Es un indio que está allá en un lugar que ustedes no saben dónde está. Sin embargo, es su líder. Entonces, yo tenía dos opciones en Cuba. Ir preso, que era la primera. Me pasé esperando juicio cuatro meses y medio, me decomisaron todo. Después me hice un fiscal general de la República. Usted no ha cometido ningún delito. Es libre. Pero todos sus bienes quedan decomisados porque usted preside una organización contra la revolución. No sé si usted tiene miedo a tener tu lápiz. Usted quita que mañana venga el microdita. No hay problema. O sea, ir preso o no opción. La otra, como te decía, era volverme violento. Ya mi cuerpo no toleraba intentar salir de mi casa hasta un turno médico. Y que venga un plato y se me para hablando. Y que hay dos de sube en el pecho. Y me diga, tú de la casa hoy no vas a salir. Mi psicología ya no toleraba eso. Y entonces la cámara, lista para cuando yo lo me quisiera. Oye, pero, ah. Le levantaste la mano a la autoridad. Primero, para empezar, le vamos a echar seis años por desacar. Y ahí está Cardell. Que dejó de ver a su vida con cuatro meses y casi no me robó. Y muchos otros. Ahora, eso sería efectivo. Eso sería eficiente. Esos seis años en la cárcel iban a acelerar el proceso democratizado de Cuba. O iba a desmorizar más bien a más cubanos. Mira lo que le pasó a Elias. Entonces, bueno. Entre todas esas posibilidades barajamos la opción de. Tratar de cultivarnos un poco más. Y yo me estoy tomando Estados Unidos como una beca. ¿Me llegó una beca universitaria? Así que yo me he ido. Yo lo que pasa es que nunca me he ido. El único país del cual yo soy residente legalmente. es de Cuba. Así que saldré y entraré a Cuba. Si Dios quiere. Y la seguridad del Estado. Todas las veces que me sea posible. Esa es mi posición al respecto. Bueno, tenemos varias preguntas por ahí. Una por allá y después. Bien, bueno. Bueno, yo me hago ir a trabajar. Pero me alegra estar ahí. Y bueno, porque me interesa mucho. Te voy a decir la primera. Vamos a estar seguro. Si yo estoy aquí. Nos quedamos de niños. Bueno, en fin. Pero cuando pasó lo de. Ya me pararon. Ah, no. Después de subir la blusa. Ahí es. No para. No te veo. Pero después. La blusa de las maestras. Pero ya que no entiendes. Cuando yo. Cuando pasó lo de Alacón. Yo estaba de su dificultad. Esa es una respuesta. Como 10 años. Lo de Alacón. Cuando ya no se va a ir aquí. No se lo conoce. No se lo conoce. Pero ya está en el medio. Pero hermano, les voy a dar de verdad gracias. Les voy a dar gracias. Primero por venir aquí. Pero por lo demás. Ahora. Por lo demás, te voy a dar gracias. Como que ese día. Le tuviste la valentía. El coraje. De decirle en la cara a ese gobierno. A Reynel. Que estamos en la maturía. Y tantas cosas en su plata. Que por muchos años. Ni un presidente. Ha sido lo que va a decir en la cara. Entonces. Yo creo que nada más. Por eso. De verdad hermano. Yo venía y venía aquí. A pesar de que casi ni podía. Pero deje de ver a mi niña. Hice mi cosa. No importa. Pero quería venir. Y quería darte las gracias por eso. Además. Quería darte las gracias por lo que tú estás explicando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque. Si te vayas a quedar en Cuba. No creo ni que. Se supiera tu nombre. A esta altura. ¿Me entiendes? Por tantas y tantas cosas que ya no he explicado. Pero yo no tengo nada que ver. O sea. Aquí el maestro es el estudio. Pero yo además quería darte las gracias por eso. Porque en ese momento. Que pasó eso. Yo estaba atravesando. Por el peor momento que puede pasar un cubano. Que para los que me secan aquí. Yo sí nací en Cuba. Un cubano con el tabaco de tron. Y no. Tú sabes. Y no de padre. Y no nací en Miami. Yo nací en Cuba. Y yo estaba en el servicio militar. Yo estaba en ese momento. Cuando saliste. Cuando saliste como bajole. Cuando haces matillo. Y yo la gente que te apoya. Y los que no te apoya. Y yo tantas cosas de suerte que te dicen. Pero anyway. No sé de qué manera. Tan brillante. Tan preparado. Yo me voy a pelear. Pero. Me encantaría. Cuento más de esos libros. De historia. Porque casi toda historia que nos venden. Es mentira. ¿Entiendes? Casi toda la historia que nos venden. Es la de Che. Que es el héroe. Y todo eso. Eso no existe. O sea. La historia de verdad. Cómo podemos. Acceder a esos materiales. Quizás ya lo dije. Pero yo no estaba aquí. La verdad. Es de tarde. Me interesaría eso. Me interesaría mucho. Yo tenía un amigo. Que murió. Que también era un actor. Que también me reencuentra allí. Y era amigo común. Que sabía mucho de la historia. Porque era de la clase alta. Cuando estaba. Batista. Incluso se fue a estudiar a mi hijo. Cuando fui a la clase alta. Cuando fui a la clase alta. Y mi sexta. La mamá le dijo. Dijo. No regreses más. Y se quedó aquí. Y vivió toda la vida aquí en el que es. Y yo tengo algunos. De eso. De sobre todo fotografías. De cuando la Cuba era ya. De cuando. De cuando ven y moré. De cuando las cosas eran así. De cuando existía Cuba. Y me encantaría. Me gustaría mucho. Saber. Y si en algún momento. Quisiera poner. Algún comentario. Algún link. O algo. De libros o material. Que se pudiera. Uno. ¿Sabes? Como instruir. De una manera. Productiva. Diría yo. No leer a una revista por leerla. Pero algo que nos pudiera llevar. A los puntos que estás tratando. Y que son tan importantes. Y nada. Básicamente. De verdad te doy las gracias. Por venir aquí. Y tomarte tu tiempo. Por traer a tu familia. Por sacrificar todo lo que tú haces. Porque yo les voy a decir una cosa. Yo vengo de Cuba. ¿Cuánta gente de aquí nacieron en Cuba? Ok. ¿Cuánta gente nacieron en Miami? Bueno. Para los que nacieron en Cuba. Y para los que nacieron en Miami. Como mismo. Bienes Castro. Un día cambió. La historia de nuestro país para la mano. Yo creo que Aliezer. Va a ser lo mismo. Pero para alguien. Así que por eso yo creo que lo debemos. 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 Que no hay que estar aquí. Es lo que tú dices. No puede estar en Cuba. Porque él necesita señales al mundo. Y lo que realmente puede ser Cuba. Necesita señales a la gente de Venezuela. Que por eso existe un enriquecedor. De verdad. Muchas gracias. Antes que acabe. Su nombre. Hay muchas personas preguntando. ¿Quién era el joven? ¿Qué estaba ahí? Te diría. Elio Piedra. Elio Piedra. Ok. Un placer. Gracias. El tiempo en que. La juventud del. Internario. Como se llamaba. Internario. El otro ministro. De la foto. Ellos. Ellos. Y les pareció. A ellos. De la manera más. Eficiente. De cambiar a Cuba. Era la lucha armada. Eso pudiéramos insistir. No si era verdad o no era verdad. Pero. Esa fue la decisión. Que ellos tomaron. En el mundo. Que les tomó el mundo. Fueron la época. De las revoluciones. En este minuto. Yo creo que hay una fuerza. Que nosotros. No la hemos. Utilizado. Y es la que yo. He salido a buscar. Fuera de Cuba. Y es la unidad. De los cubanos. Tres millones de personas. Significan. Uno de cada tres cubanos. Si uno. Si uno. Un cubano. Nos puede distribuir. Y nosotros dos. Estamos embarcados. Pero la. La comunidad cubana. En el mundo. Está tan dividida. Como dentro del mundo. Y es porque salimos siempre. Con ese germen. Inoculado. Que todo el que. Nos critica. Es nuestro enemigo. Todo el que tiene una idea distinta. A la mía. Es comunista. O si eres comunista. Ese otro es. Extrema derecha. Cosa que no existe. Por cierto. Pero. Yo siento que. Hay mucho que sanar. Y yo siempre le llamo. A todos los cubanos. Fuera de Cuba. La comunidad de cubanos. Libre del mundo. Eso tiene que ser. Algo grande. Incluyente. Tenemos el poder económico. Político. Moral. Intelectual. Profesional. Para ser. Una gran influencia. Hacia el resto de la nación. Pero aparte. Tenemos el liderazgo. En nuestra familia. El liderazgo. En qué sentido. Una familia cubana. Hoy cuenta para todo. Con el que está fuera de Cuba. Para todo. Para los zapatos. El niño. Para la mochila. Para esto. Para otro. Cuenta para todo. Lo material. En ese sentido. Sin embargo. La persona que está fuera de Cuba. Muchas veces. No dedica. Ningún tiempo. A hablar con la familia. Sobre política. Y de verdad. Contarle su experiencia. Así que sucede. Que hay muchos males de facto. Que a lo mejor ustedes. No se han puesto a pensar. Cada vez. Ha sido más difícil. Que un familiar. Que vive en el exterior. Pueda traer hacia el exterior. A los que están dentro de Cuba. A los 20 de tiempo. Cuando va a Cuba de vacaciones. Si usted. Le dice a la gente. Oye. Pero mira. Yo estoy en Francia. Y en Francia. Está bien. Y hay huevos. Y hay leche. Y hay esto. Y pasa esto. Y esto. Y esto. Muchas veces. Lo que ustedes ven. En los ojitos. De todos sus primos. Es un gran deseo. De vivir en Francia. Pero usted no se lo puede llevar. Y entonces. Los primos. A veces. Se dan un poco. De conflictos familiares. En el que el primo. Vete en Cuba. Piensa que usted. No los quiere ayudar. Oye. Primo. Pero llévame. Ayúdame. La imagen. Ahora que está. En Estados Unidos. Ayer. Una persona que conozco mucho en Cuba. Fue el hermano Alberto. Y me dijo. No. Es un mito. Pero por qué. No. Porque me dijo. Hace tres años. Que me iba a llevar. Y no me ha llevado. Y le hice una sola pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo te traes? No sé. O está muy modido el tema. No es ni siquiera. Muestión de dinero. Usted con dinero en la mano. Hoy por hoy. Después del cierre de la embajada. Después de como. El gobierno de Trump. Ha endurecido. Los temas de migración. Para usted tener un familiar de Estados Unidos. Tiene que meterlo a un sorteo de vida. Que es centro medio. Cuando digo un sorteo de vida. Es porque. Usted va a riegar la posibilidad. De que él viva aquí. O de que muera. Que lo estafen. Que violen. Que lo asesinan. Y mucha gente que está aquí. Que ama a su familia en Cuba. Que se prefieren tenerte allá. Y mandarte 100 pesos por los meses. Que como vivo yo después. Con la culpa sobre mis hombros. Si se pasa algo. Entonces mucha gente que vive aquí. Y va a la vacación allá. Como se siente a hablar con su familia. Casi que. Intencionalmente. Tergiversa muchas cosas. Yo he escuchado conversaciones. De cubanos americanos. Que van a ir y dicen a los otros mundos. Ay. Ya quisiera yo tener esa calma. El tapas que tienen ustedes aquí. ¿Cuándo puedo ir a sentarme así en un sofá? En un balance. Para que me dé el sol. A acariciar a mi perra furia. Y ver así. Como va a tener la zona del viento. La zona del plato. Y esto es lo. Vaya. De verdad que ustedes no valoran lo que tienen. Porque yo me paso el año trabajando. Es trabajo, trabajo, trabajo. Y más trabajo. Y entonces. Gracias. Para el que está pensando. Decirme. Que le ingreses algo por ahí. Y ahorro este filito. Para venir a verlo. Y tal. Y si te hablo. No. Pero en Estados Unidos. Ay. Es mismo. Aquellos están jodidos. 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 Y es que no hemos tenido. La intención. Real. Política. Unificada. Coherente. De de verdad. Tomando en serio. El problema de Cuba. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Oye. Si aquí hay gente. Súper. Porque cambió el mundo. Y el otro también. Oye. Si todos nosotros. Nos proponemos. Resolver el tema de Cuba. Algo tendríamos que influir. Algo tendríamos que influir. Pero seguimos pensando. En el tema del gran líder. O el gran jefe. O el tipo que va. Y yo les digo algo. Yo no creo en el mesianismo. Y esa cosa. Pero yo sí creo en el respeto. A los buenos líderes. Que creo que el mundo entero. Los va a tener. Pero los líderes. Sin tropas. Tampoco hacen nada. Hay que tener también. Una base social. En la cual desempeñemos. Y por eso yo creo. Que es importante. Que todos nosotros. Pues nos unamos. En una gran alianza mundial. Por Cuba. Y que tratemos de influir. En nuestros amigos. En nuestra familia. En nuestro barrio. Pero no. No diciéndole. Lo que tiene que hacer. Sino. Haciendo que despierte. Como persona. Y que sepa. Que en un sistema democrático. Puede luchar. Con su proyecto. Con su sueño. Y que cada cual. En su barrio. En su cuadra. En su consultorio médico. En su centro de trabajo. Haga la lucha. De la manera. En que así lo entiende. Porque contra la dictadura cubana. Cualquier plan estructurado. Falla. ¿Por qué? Porque un plan. Es con personas. Cuando ya tú le cuentas. A la tercera persona. Es tu plan. Ya se lo contaste la seguridad. Entonces. ¿Qué es lo que da el resultado? Ese lobo solitario. Que sigue nuestras direchas. Y que de ahí. Con un hombre falso. Que no sé quién es. Pero es un profesor. De la universidad. Tal. Y que. Solo en la noche. A las dos de la mañana. Y en la parada de Guapo. Pues. Dejó. 20 volantes. Que explican lo que es el libre mercado. O no sé qué. Y que nadie lo mandó a hacer eso. Nadie se le indicó. Nadie lo llamó a Estados Unidos. Nadie le pagó por eso. Simplemente entendió la importancia de hacerlo. Como digo eso. Digo millones de cosas. Y por eso. Creo que en este momento. Nuestra función fundamental. Tiene que ser romper el culo de la información. Y hay que hablarle al otro lado. Hay que explicarle. Pero no. De abajo Fidel. Porque eso no comunica. Eso a veces te ofende. Y yo con que. Mi abuela. Durante mucho tiempo pensó. Y a lo mejor aún piensa. Fidel fue un gran tipo. Pero mientras mi abuela no me obstaculice mi plan. Yo le respeto a mi abuela sus creencias. Y yo creo que tenemos que aprender los demócratas. Que nosotros no somos el otro problema inverso. Nosotros tenemos que ser la solución del problema. La solución de una herida en el brazo. No es abrir una herida en el pie. Es sanar la herida. Y sanar significa. Hay que sustituir el odio. Por el respeto. Ni siquiera por el amor. Usted no tiene que amar a los muertos. No lo vamos a sacrificar tanto. Pero es respetar. Y a mí hay gente que aún hoy no me habla. Porque una entrevista me preguntaron que yo sentía. Por el sistema. Y yo dije. Bueno mira. Yo respeto. Porque si yo estoy pidiendo el respeto hacia mi persona. Y hacia mi colegio. Si yo empiezo a ir respetando a todos los demás. ¿A dónde van a ir? Entonces por eso yo creo que. Que ahí está la batalla fundamental. Tenemos que ser una solución. En todo. En agricultura, en construcción, en infraestructura. Y por eso estamos aquí. Porque estoy seguro que muchas de las mentes. Que van a levantar la nueva Cuba. Que están estudiando en esta y en los casas universales. Son tan cubanos. Como el que está en la Universidad de California. Esa es mi posición. Luis. ¿Qué es que ha pasado en mi comentario. Sobre cómo podemos nosotros estudiar. En este caso. No solo nosotros en este grupo que está aquí. Si no. Hóvenes. Cubanos. En cualquier parte del mundo. No podemos incluir el proceso. No podemos contar. No podemos contar de forma positiva. En qué forma vamos a construir. Bueno mira. Esto que están haciendo. Que es invitar. En este caso a mí. Pero hay muchas personas. Estoy seguro que les encantará pasar por aquí. Rosa María. Personas que están hoy dentro de la Cuba. Si José Daniel Ferrer viene a los Estados Unidos. Tráiganlo acá. Pero las universidades son el punto neurálgico de esta pelea. Fíjense que lo que han hecho los comunistas es instintar todas las universidades. Porque de ahí salen lo que van a ser los líderes de la sociedad. En todos los sentidos. Tome la universidad y tomará el país. Eso es muy importante. Yo fui a la universidad de Stanford. ¿Es así el cinto de la universidad? Pues ahí fui. Ah bueno la pusieron con Oxford. Oxford era en otra universidad. Pero esa está toda la edad en la tarde. El otro. El otro. Bien. Pues fui a Estampo. Y le estaba explicando a la gente cómo era aquello. Y se paró un estudiante. Y me dijo. No perdonen ustedes con mucho respeto. Pero todo eso que usted ha dicho aquí es mentira. Y le dije. ¿Tú has ido a Cuba? Dice. Yo fui dos veces. Con una organización aquí. Pero yo no sé si estábamos voluntarios a Cuba. Con el gobierno y eso. Y. Me explicaron que es Cuba. Los cubanos. Todos los cubanos tienen la comida garantizada. Le dan la comida. Todos tienen casa. Todos son dueños de sus casas. Vaya. Ahí no tienen que gastar dinero en nada. Vaya. El trabajo casi no les hace ni falta. Digo. Vamos. Mira que bien. Qué manía tan rara entonces. Tienen. Los cubanos americanos. Que envían a Cuba. Casi 3 mil millones de dólares anuales. Que es el segundo renglón del PIB. El segundo renglón del PIB de Cuba son las remesas. Y en realidad no es el segundo. Es el primero. Porque. El primero segundo a ellos. Lo que le lleva son como 300 mil dólares al segundo. Y es la exportación de servicios médicos. Que va a pagar la jodera Brasil. Es el primero. Pero eso es el dinero que entra a Cuba. Contabilizado. Por Western Union. Por eso. Pero por cada dólar que entra en blanco a Cuba. Entran 100 empleos. Por tanto. Es el primer. Contra primerísimo. Renglón. Pero lo hacen por manía. Lo hacen por. No sé. Porque no hace falta. La revolución. Le da a los cubanos todo. Entonces todas esas lluvias de llamadas. Y de correo. Y un pochón de antes caro para el vuelo. Y una de las de los cubanos. ¿Para qué? Entonces ese muchacho. Me demostró. La inmensa influencia que tiene el sistema. En los estudiantes universitarios. Le logra vender esa propaganda. Así que. Una acción importantísima. Es tratar de estructurar un proyecto. En todos los Estados Unidos. En los que podamos tener debate. Importante. En las universidades americanas. Sobre lo que pasa en Cuba. Primero porque Cuba va a ser. Eternamente. Un lugar muy importante. Para los propios Estados Unidos. Somos su vecino. De al lado. Y lo que pasa en Cuba. Va a influir en los Estados Unidos. Y en este minuto. Por si los Estados Unidos. No lo saben. Diego está a punto de entrar. En un segundo periodo del presidente. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque nosotros. Los cubanos. No fuimos capaces de explicar. De lo que estaba pasando en Cuba. Y el sistema le vendió la idea. De que con la nueva constitución. Cuba iba cambiando. Y todo el mundo. Los inversionistas. En el mundo. Y todos ellos. Estaban muy pendientes. A esta constitución. Para poder invertir en Cuba. Para poder ir a Cuba. Y todo eso. Cuando se aprobó. Esta constitución. Y la gente se la leyó. Y vio que esta constitución. Retrocede. Muchísimos puntos. Mantiene al partido. Como dice. De frente a la sociedad. Prohíbe la acumulación de riqueza. O sea. El desarrollo. Ahora no hay inversionistas. Ahora. Todo el mundo. Tiene una visión. Muy escéptica de Cuba. Y ahora. Se está llenando. Centroamérica. De una avalancia de cubanos. Camino a los Estados Unidos. Y las falsas. Se están haciendo. En muchos portales. Y fiscales. De los cubanos. Entonces. A mi juicio. Todos los países del mundo. Tienen que tomarse. Muy en serio. Lo que pasa en Cuba. Porque además. Aunque se democratice. Venezuela. Y se democratice. Nicaragua. Si Cuba sigue siendo. Una dictadura. En tres años. Volvemos a tener. Diez dictaduras. En el continente. Porque la gallina. En Cuba. No pondrá el huevo. Pero el Consejo de Estado. Para la dictadura. Todos los años. Todos los años. Para ir uno en uno. Y por eso. Te agradezco mucho Luis. Creo que ese es un campo. Tremendísimo. En el que hay que trabajar. Y hay que crear. Canales de comunicación. En el que un cubano. Entra a las redes. A fejos. Que se están conectando. Cada vez más. Y pueda haber. Un proyecto. De Luis. De cómo arreglar. Les compro en la baja. O algo así. Y los pueda conocer. ¿Quiénes son ustedes? Mucha gente en Cuba. Cuando tú le hablas. De una persona. De Estados Unidos. Se le imagina. Con polmilla. Contándolo. Porque el Che nos enseñó. Que un capitalista. Es una fía. Sedienta de sangre. Y que el que vive. En Estados Unidos. Es el enemigo. Y lo que quieren. Es matar a los cubanos. Y tal. Y entonces. Nuestros niños crecen. Hoy en el sur. Así que el factor. De comunicación. Mezclar. Con toda Cuba. Tiene que ser un proyecto. Definitorio. Para el 2019. Cada uno de ustedes. Tiene que tener. Al menos 10 amigos cubanos. Pedido menos. Tenemos que lograr eso. Y ojalá somos más. Poder hacer un puente. Entre eso. Porque estamos. Llenos de muchachos jóvenes. En Cuba. Deseosos de conocerlo. Y de intercambiarlo. Con ustedes. Así que vamos a ver. Cómo va a ser. Bueno. Sí, sí. Tú vas. Me va a preguntar a veces. Cuando la segunda. ¿Cómo piensas aprovechar. El incremento. De personas. Que tienen acceso. A internet en Cuba. Porque eso. Puede incluir mucho. En el planeta. Ya está incluyendo. Yo creo que esos 700 mil. No. Pero. Ustedes tienen los datos claros. 700 mil. Reconoce sistemas. Que votaron. Que no. A la nueva constitución. O sea. Se oponen a esta constitución. Eso es inédito. En la historia de Cuba. Pero aparte de eso. Se abstuvieron. Casi un millón. Y aparte de eso. Casi otro millón más. No. Así que es el no. La abstención. Y las boletas anuladas. Anuladas. Cuando suma esas tres cosas. Entiéndase por boletas anuladas. Gente que le da tanta rabia. A aquellos que pusieron. Abajo Fidel en la boleta. O constitución. Unipi. Ni pinocho. Ni pinocho. Y entonces. Ya son boletas anuladas. El resultado es. 2.4 millones de cubanos. Pero no respaldaron la constitución. Ese es el resultado. Esa es la gente que está conectando. Es la gente que está leyendo. Lo que está viendo. Que está recibiendo. La influencia de la que estamos haciendo. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Caramba. Si el que me llegó a Cuba ayer. Ayer como quien dice. Y desde ayer para acá. Hemos logrado. Influir sobre 2.4 millones. Entonces. El año que viene. ¿Cuánto va a influir? Esa es la ecuación. Que hay que trazar. Yo creo que la clave fundamental. Está en la comunicación. Y en los medios. Cada ser humano en el mundo. Muere y mata. Pensando. O defendiendo aquello que cree. Por tanto. Tenemos que hacer. Que los cubanos crean en la libertad. O vuelvan a creer en la libertad. Porque la mayoría de nuestros héroes. Murieron. Con ese ideal. Recuerden que Fidel declara. El carácter socialista. De la revolución cubana. Tres años después. Nadie puede decir. Aquí que Cabrillo sin fuego. Luchó. Por el comunismo. De hecho. Era bastante anticomunista. De historia. De su familia. Y por ahí revisa. Todos los héroes para atrás. Matías era liberal. Mazón. Igual que a Maceo. Entonces yo creo que hay que rescatar. Toda esa historia. Y tener un proyecto. Organizado. De entrar en esa información. En Cuba. Y presunto. Que entre más informados. Estén los cubanos. Con más de ellos. Podremos contar. Para cambiar las cosas. ¿Y el pueblo de este informado. Para el siguiente paso. O hay un paso. Porque había. Bueno. Yo creo que. Definitivamente. Hay que lograr. Que el cubano se manifieste. Ok. Pero. Hay muchos proyectos. Por ahí. Yo creo. Un poco temprano. O acelerado. Vamos a ir a manifestar. No Cuba. Pero usted. Primero. Si lo dice. Desde aquí. No se va a montar. Ni en el avión. Segundo. Si se baja del avión. Va a ser para que lo monten. Y en otro. Para atrás. Entonces. Esos proyectos. Yo les deseo. El mayor éxito del mundo. Pero yo creo. Que hay que hacer. Unas tareitas. Y yo creo. Que esa manifestación. Ni siquiera. La vamos a organizar. Va a ser espontánea. Como ocurrió. En tantos países. Por ahí. Hay un documental. Como Facebook. Que ocurrió. El mapa. Porque nadie organizó eso. Pero si hubieron. Unos años. Tiempo. En el que. Se. Se manejó. Mucha información. Mucho debate. Y cuando. Ocurrió. Un abuso. Tal. Contra un carretillero. En tal lado. Carretillero. El que vende. Un cubo. La fruta. Y esas cosas. Cuando hay. Ahí explota. Una cadena. De reacción social. Que la influencia. No extraña. En haber preparado. Cívica. Políticamente. A las personas. Para estar deseosos. De que algo pase. Y cuando pasa. Como el malecónazo. En el 94. Todo el mundo va para ir. Entonces. Por ahí. Yo veo las cosas. Pero en la medida. Que subamos un escalón. Vamos a ver. Más oportunidades. Que hoy. No estamos viendo. Ahora. Nosotros. Lo que sí. Un programa. Para cambiar el juego. De llevar. A ser un país. De tercer mundo. Un país. De primer mundo. Eso. Eso es lo que tenemos. ¿Para saber? Eso que está decidido. Espera. Un momentico. Disculpa. Que estamos. Ahorita. 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 y que sigan la lucha que nos hace parte es el compañero que nos atiende yo he tenido varios pues muchachos un poco ya para abrir a preguntas y al debate ya formalmente le cuento que Somos Más es un movimiento que agrupa fundamentalmente a jóvenes tenemos miembros de más de 30 países y muchos de ellos por supuesto dentro de Cuba en casi todas las provincias de Cuba hay miembros de Somos Más nuestro propósito fundamental es unir a la nación dentro y fuera de Cuba y que todos los cubanos o la mayoría de los cubanos estén conectados por un sentimiento de construcción, de desarrollo y estoy seguro que tarde o temprano vamos a tener la oportunidad de arreglar arreglar a Cuba ahora, a Cuba no la vamos a arreglar con una visión revanchista porque esa visión es la que promueve el sistema para que la gente no apoye el cambio según el sistema todos ustedes van a ir a Cuba a reclamar la propiedad de su abuelo la casa de su abuelo y ellos le van a quitar las cosas del mundo los viejitos no van a tener pensión los niños no van a tener escuela y yo creo que simplemente si la mayoría de los cubanos los conoce y conoce sus valores y su corazón y sus sentimientos van a perder el miedo porque hay un doble miedo y el más importante yo diría que es el miedo al cambio ¿y saben por qué? porque el más de 50% de la población cubana dentro de nada va a tener más de 65 años la juventud emigra cada vez más y ustedes analicen cómo influye el patrón poblacional de un país en su manera de pensar generalmente las personas mayores de 50 años tienden a ser conservadores ¿por qué? para observar lo que lograron sea lo que sea a veces por lo menos la paz pero los jóvenes entre los 15 y los 35 años o los 40 arriesgan más porque están en pleno momento de construcción de su vida de su proyecto y saben que no hay que aferrarse a nada hay que innovar por tanto es se explica por qué mucha gente en Cuba se opone al cambio pero se oponen también porque no conocen ese cambio no conocen lo que viene después hoy yo soy el jefe del farmacé aquí de materia prima me robo unas cositas de ahí y digo pero mañana ¿qué yo voy a hacer? cuando se conozca que yo tenía un carnet del partido comunista ¿qué me van a hacer? ya va a pasar conmigo entonces ellos muchos incluso los militares no creen en el sistema pero tienen mucho miedo de lo que les pasará a ellos después por eso es que siempre nuestra propuesta tiene que ser y no por no por política sino tiene que ser realmente una propuesta de amor porque estoy seguro que muchos de esos fieles comunistas no han sido más que víctimas de ese sistema si usted nace creyendo que los negros son malos difícilmente usted va a tener un amigo negro y cuando la humanidad cambió en ese sentido hoy ¿a quién le interesa eso? yo creo que si usted nace creyendo que el capitalismo es malo bueno pues a usted le tiene miedo al menos al capitalismo esa mentalidad y aparte que esos viejitos también dicen bueno ahora llegó el capitalismo a Cuba tendré que empezar a trabajar a mis 70 años para poder entonces construir todo lo que no tengo porque ya no va a haber salud gratuita o educación para mi nieto eso yo creo que es la clave de lo que tenemos que explicar que no va a quedar ni un cubano sin la atención médica no va a quedar ni un cubano sin ir a la escuela ahora eso lo vamos a lograr mediante una fórmula diferente porque cuando ellos se gradúen van a ser dueños de su estilo y no van a ser esclavos de un sistema que les dice cuando usted ser médico aquí usted tiene que apoyar y tiene que apoyar la revolución y yo creo que cambiando la doctrina por verdadera educación Cuba va a salir de la crisis pero lo que hoy hace falta es tener oídos en Cuba para poder hablarle y explicarlo y que todos ustedes nos ayuden a explicarlo porque si lo dice no más que Eliezer claro como Eliezer le paga la CIA eso es obvio pero miren como hay cada fresca aquí que ahora podamos tener más presencia en la reina en todas partes hablando un poquito de Cuba o incluso explicando cómo se estudia y cómo se aprende en los Estados Unidos seguido mucho a Cuba porque en Cuba dicen que nada más que van a la universidad de los hijos de multimillonarios lo que están grabando por hoy levanten la mano los hijos de multimillonarios que hayan sido trabajadores que hayan sido trabajadores de todos los discursos que se han hecho en Cuba se los puedo asegurar eso en Cuba no se cree que una madre sola que guía un niño como Luis pueda traer a su hijo a esta universidad con bella con esfuerzo con ayuda por aquí por allá bueno pero cuando Luis cobre a su primer año ya va emparejado un poquito eso le vamos a dejar a alguien para que se saque el carro la verdad gracias muchachos de verdad y lo que quiero ahora es que bueno me hagan cualquier pregunta que ustedes quieran pueden seguir al movimiento somosmascuba.com es nuestra página por favor anoten somosmascuba.com es nuestra página oficial en facebook tengo la página mía propia que es Eliezer Ávila Cecilia mi nombre es Eliezer el lazo al móvil de Cecilia porque así mi papá suelde 17 de diciembre entonces antes se usaba ponerle lazo y entonces mi papá me puso lazo al móvil y después mi cabrón se quitó lazo y me duró un mismo todo el nombre pero bueno por eso me llamo Eliezer Lázaro les decía para finalizar tengo el canal de youtube Eliezer Ávila Cecilia en youtube y ahí hacemos nuestras catástrofes políticas nuestras directas nuestras historias hay algo que es muy importante y es a mi me gustaría vivir en un país que preserve su cultura ustedes ven ustedes mismos cada vez que van a ir de vacaciones en el mundo que es difícil es encontrar también de vacaciones porque ustedes la Madonna los persiguen en verdad estar hoy tal vez en Buenos Aires o en Moscú no tiene gran diferencia ¿no? porque bueno ya todo el mundo se occidentalizó y tiene todo eso pero yo si creo creo definitivamente que cualquier proyecto de democracia le agradezco mucho a gente que tiene su conferencia y cosas ahora por favor no tengan pena la preservación de la cultura es fundamental y deben decirle algo Cuba será un país pequeño para otras cosas pero culturalmente es un imperio y si los cubanos y a Cuba hay que salvarla no solo por lo que le falta sino por lo que quiere el que recorra de Santiago a Habana y vaya averiguando por sus baños sus tradiciones sus comidas sus costumbres en todos los niveles se va a dar cuenta que no no pareciera un increíble nosotros hemos enseñado a bailar al mundo y son un diferente para el mundo en muchas cosas y yo creo que hay que levantar ese orgullo porque siempre le estamos hablando al cubano de tristeza de que no hay esto no hay aquello no hay lo otro pero que tal preservar lo que de verdad no hace Cuba yo pienso que Cuba en los últimos años va a ser en la escuela del mundo me imagino alemán el francés el estadounidense y eso no me equivoqué y dije ir de Obramo pero de Obramo no de Obramo va a mucha gente hoy ya y a eso también lo queremos también lo necesitamos pero va a mucha gente de Cuba aprender a bailar ustedes pueden creer que un cubano hoy no puede montar una academia de bail que es lo que más sabemos de los que saben bailar yo no sé bailar y reggaetón cuando hay luces así que así que amo Cuba amo los cubanos amo nuestra historia y ojalá pueda ser que ustedes también el que no esté profundamente enamorado pues conquistar un cubito porque les puedo asegurar que es una novia es una novia fiel que nos va a servir siempre y nos va a dar grandes alegrías y que luchemos por ese matrimonio entre Cuba y los cubanos gracias 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 Gracias. Bueno, en este minuto estamos planeando los próximos pasos. Yo creo que logramos hacer algo histórico. Fueron casi mil personas a Washington. Y no solamente cuándo fueron, sino cómo fueron. Personas que tomaron sus vacaciones, sus días acumulados, pagaron sus pasajes y fueron desde todas partes, incluso desde estos países. Y creo que eso habla por sí solo del deseo que tenemos los cubanos de unirnos. Yo creo que tenemos que, el próximo paso es seguir haciendo cosas como esa. Pero ahora quiero ir un poco más hacia el otro lado. La economía para mí es la expresión real de la política. Se puede hablar muy bonito, pero si el país no le va bien, eso no sirve. El poder económico de los cubanos hay que tratar de estructurarlo y de unirlo en función de los propios cubanos y del cambio en el mundo. ¿Sabías que las empresas cubanas en Estados Unidos multiplican por decenas el PIB de Cuba? Las empresas cubanas en Estados Unidos, lo que aportan a los Estados Unidos, es mucho más que muchas cubanos. Sin embargo, ese poder económico no es Estados Unidos. No hay una Cámara de Comercio cubana que nos pueda impulsar para ser los judíos del Caribe. A mí me gusta la idea de fortalecer la unidad de nuestra comunidad en el sentido de que si todo ese poder económico se junta, podemos hacer inmensas cosas. Entre ellas influir muchísimo el cambio en Cuba. Hoy cada cual va con su lado. Incluso muchos cubanos que son exitosos en Cuba dicen, yo lo único que quiero es no andar con cubanos. ¿No se lo han dicho ustedes? No, no me gusta el cubanero. Yo ando con americano, yo ando con gringo. Tenemos que revertir esa situación. Yo soy un cubano de los que me gusta andar con cubanos. Y entiendo que muchos cubanos no son iguales a mí. Por ejemplo, a mí me gusta hablar moderadamente. No soy muy orgulloso. Tengo amigos que hablan altísimos. El dominó, me gusta la primera ronda nada más. Ya después no soy muy tanto de dominó. Mi esposa puede hablar de que se diga algo, pero cada vez que intento bailar le he lanzado a mí. O sea, no soy muy dado al baile. Sin embargo, hay otra pila de cosas porque esos son como los estigmas, ¿no? El cubano es orgulloso, esto, lo otro. Pero no es así. Hay un tipo de cubano muy amoblado. Con su cabeza, con proyectos muy claros, muy serios. ¿No hemos oído que el cubano siempre llegue tarde? Tenemos que quitar esos estigmas negativos. Un cubano no puede hablar mal de otro cubano. Y además no es así. Hoy cuando yo llegué aquí, que llegué cinco minutos tarde, estamos todos ustedes aquí. Entonces, ese es otro beneficio de la influencia que nos ha dado la cultura de los samaritan. Porque el cubano no es que se la sabe toda. Tiene que aprender de todas las culturas. Pero creo que tenemos entre todos que combatir los mitos de que todo lo cubano es malo. La palabra cubaneo se ha convertido en algo malo. Oye, tremendo cubaneo en ese lado. Ah, pues allí no voy. Entonces, nuestro movimiento, a pesar de hacer todos esos elementos políticos concretos, tiene de verdad, percibe la unidad de los cubanos más allá que para hacer algo, para tumbar el sistema. Entonces, nosotros perseguimos la restauración de algo que para mí es algo, es lo más importante. El orgullo nacional. Y no lo digo desde un punto de vista fascista. No soy un nacionalista extremo. Pero soy, pero amo a mi nación. Y creo que Estados Unidos en este momento también, en cierta medida, está pasando por un proceso parecido. Porque, aunque a ustedes, a alguno les parezca discurso, hay mucha gente que quiere destruir la nación americana. Y la nación cubana, desgraciadamente, ha sido destruida desde adentro. Al punto que hoy un cubano se quiere vestir de cualquier cosa, menos de cubano. Usted camina a la calle, ve un video de La Habana, del año de los 50, todo el mundo anda de guayabera, sobrevivo. Y pantaloncito de aquello, entonces los caballeros eran caballeros. Las damas eran damas. No me saben que el tema es feminismo. Pero bueno, les vamos a afeitar los platos y todo. Pero, no, no, en serio, no tengo nada en contra. Pero, nos vestíamos de cubano. Ahora usted camina a las calles de La Habana, y usted ve un culo de eso apretado. La gente con barriga así, y con la patria falda igual que yo. Con los pantalones colorados, así apretados, apretados, que se le marque todo. Y entonces un culo de la abrecada así, y entonces unas hadas brillantes hacia atrás. Un barbaricano así. Y no lo digo yo en la máquina porque sean realmente chéos. Sino que lo digo porque esos dos cubanos. Y resulta que yo me he puesto la guayabera. Hay unos eventos aquí, y me han dicho, ah, caramba, ya llegó este testigo de Uruguay. Y yo te digo una cosa, que me digan chéos, que me digan guajitos, que me digan guajitos, que me digan guajitos. No hay video más lindo que ustedes puedan ver en YouTube, busquen, se lo recomiendo. Busquen en YouTube, Selena González. Selena González. Y hay un video, que se trata de Selena González cuando era joven, bonita, con su hermano, su piquete ahí, lanzando que viva Chancó. En un campo, rodeado de bohíos, de table palma y techo guano en el piso de diálogo. Esas son las casas más ricas, en las que usted puede dormir un mediodía así, tirado a los suelos. Y claro, claro que es pobreza, pero también es cultura, porque de hecho las casas más resistentes a los suelos son adecuadas. No sé, los ingenieros, la tarea para la casa. Las casas de table palma y el techo guano resisten, son frescas, para los balacrales también son buenas. Los cultivos son así. Pero, bueno, es cultura también. Pero lo que les quiero mostrar, que ven en ese video, es cómo se han vestido todos esos cubanos en una cosa que se han perdido en Cuba, que son los guateques. El guateque era, cuando ya el viernes, todo el mundo salió de trabajar y eso, se ponían bonitos los campesinos. Ahí arriba de dos piedras, con un bañito de yagua, se echaban al lado del pozo, con un jarro, un poquito de agua fría, arriba. Y se enamoraban, y se llevaban, y se bañaban, entonces se ponían con ahí, una amapora en el pelo. Pero, qué dignidad, vestidos de blanco, los cubanos siempre les gustó mucho el color blanco. No por religión, sino por, no sé, las armas sobre todo, y andaban con aquellos, ellas mismas pedían a veces, sus encajes, ¿no? La dignidad que tenían aquellos hombres, los hombres. Y con las guitarritas de aquellos, tratando que le iban a charco, y ahí viene, al lado de él, que es el que está bailando, no se viene a abusar. Miren, cómo hace, se quita el sombrero, y aquello, el tornillo que le dice, ¿saben lo que es? El de esos. Bueno, todos esos bailes, todas esas cosas. Mírenlo para que vean lo que es realmente la cubanía. Como mi abuelo enamoró a mi abuelo. Y son historias. Llegar ahí, y entonces, bueno, acá para que en el carro, pero allá vamos, vamos a irlo. A un palo, y vamos para allá. Y saben qué era lo más importante? Que esa nación estaba fundada sobre valores sólidos. A mi abuelo hace poco lo fueron a dar con un diagnóstico, me querían matelar en el banchito, me querían hacer un cuartito de ahí para que a nosotros no le caiga arriba de la casa. Y tenía que firmar un papel. Y mi abuelo lo miró así y me dice, ¿y este qué quiere si ya yo le doy una palabra? Y es que en aquel tiempo la palabra había más que la firma. Eso es lo que está detrás de una nación exitosa. Los valores que se transmiten de padre a hijo, de hijo a nieto. En mi barrio se criaban los puertos sueltos. Sueltos. La puerca salía siendo una lechola, como lo dicen allá, y viraba para ir. No le faltaba un poquito. A la gallina no le faltaba un poquito. A no ser que sea el momento de virales. Pero la gente no se lo robaba. Hoy los cubanos vivimos enredados. Llenos de cerca por todas partes. Y ese es el principal problema de Cuba. Y ni siquiera los grupos y los edificios y las cosas, porque eso se hace muy rápido. Ustedes han visto la compañía de construcción que rápido trabajan. Pero la construcción por dentro. De Moabás. Y estoy seguro que ustedes van a hacer una pieza angular en esa construcción. Porque ustedes se han mantenido sanos. Sanos en el sentido de que no han tenido el sistema comunista destruyéndole la mente. Sembrando el escólico. Adoptrinando. Y por eso creo que es tan sana la influencia de ustedes sobre otros jóvenes cubanos. Pero también van a aprender mucho de los jóvenes cubanos. Yo digo mucho que a algunos de ustedes hoy se les rompa el carro y los sepa arreglar. Un joven cubano hoy de 20 años sabe arreglar por qué cosas se van a hacer. Y sabe innovar. Cosas que ustedes no se imaginan. Y eso es el producto de la necesidad también. Pero por eso y con esa fuerza vamos a desarrollarnos más rápido que otros países. Porque nos ha tocado buscar soluciones tremendas a todas las cosas. Y entonces en esos campos hay algo muy fundamental. Y yo les invito a ustedes siempre a no desconectarse de la naturaleza. Les decía al principio de esta conversación informal que la universidad juega un papel fundamental y es preservar el conocimiento y transmitirlo. Pero ustedes no inventaron el conocimiento. El conocimiento se va acumulando con las generaciones. Está ahí. Y hay un conocimiento en Cuba que es brutal en los campos de Cuba. Recuerden que en Cuba no hay tanto fertilizante como aquí. En Cuba las cosas para lograr una cosecha hay que saber de verdad de cómo es eso. Y un campesino cubano en una enciclopedia. A la altura de los profesores que están en esta universidad. Y les pueden enseñar las cosas que ustedes no se imaginan. Solamente con la luz, el esto, el viento, aquello. Y calcular bien las cosas para poder tener fin hoy. Aquí no, aquí todo es mecanizado. Eso es un conocimiento valiosísimo. Así que el que vaya a Cuba, estoy seguro que ustedes van a ir. No se quede en la barra, no se quede en el paladero. Coge la mochila y camine Cuba adentro. No barrio adentro. Cuba adentro. Y se va a sorprender muchísimo. A mí lo que más me gusta ver es que los campos del ciclo de la vida. Y quiero enseñarle a mi hija cuando vayamos a Cuba pronto. Y es que prueben a criar algo. Seguro que muchos tienen perro. Las cosas por el estilo. Pero siembren algo para que vean qué sensación les va a dar. Es un placer. Yo se lo recomiendo. Ustedes recuerdan que en la escuela hacíamos el oro del filore. O sea, el filore. Y sale, ¿no? Eso es una clase de filosofía más que de biología. Ustedes recuerdan que si siembras el filore en una caja oscura. Y le abren un moñito a la caja. La mata se robó. Y busca la luz. Yo siento que eso mismo pasa con los seres humanos y con la libertad. La necesitamos. Es como el sol. Por eso uno me dice, oye, ¿tú tienes esperanza de Cuba cámbio? Yo tengo la plena seguridad. Mientras en Cuba la habiten seres humanos. Esos seres humanos vamos a tratar de una forma u otra. De encontrar la luz. Así que si derribamos la caja oscura. Al poder jugar y podemos crecer rectos. Que es crecer con valores. Con tradiciones. Con amor. Cuando se roba la matiz. Que muchas veces es que para evitar esa prosperidad. Ese símbolo de que se robó la matiz. Algo que nace por símbolo. Es que tuviste que robar. Tuviste que engañar. Tuviste que chivatear a otro. Para poder escoger ese pedacito de luz. Que el sistema es de trabajo. Por eso cuando hablo de derribar el mundo de la información. Yo estoy pensando en ese tirolito. Y en esa cajita. El campo tiene mucho que enseñar. A mí cuando me dicen guarido. Es un jarabe. Bueno. Me disculpen que ya lo he visto. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Comenta no devorarme tanto en el cuerpo. También te quería atacar. Yo también. Yo era un niño. Teníamos 12 años. Cuando fue pegar a Barcaí. Supe quién era Alías de Ávila. Porque. Vi el video en YouTube. Era inmigrante en España. Con mi padre. Y. Primero. Dije. Este tipo los tiene bien buenos. Y. Segundo. Fue la primera vez que había visto. Por qué tipo de. Disidencia política. Contra alguien de. De tanta jerarquía. Como era el actor. Entonces. También me gustó algo que dijiste. Que es que tenemos que tener respeto. Hacia la gente que piensa diferente a nosotros. Creo que en este mundo. Que está cada vez más polarizado. Eso se está perdiendo un poco. Entonces. Mi pregunta es. Cómo. Elías. Elías de Ávila. Siguiente. En 2030. Va. No. No. Eso. Cuando se solidifique el pantano. No. Cómo va a asegurar que. Cosas que pasaron antes de la revolución. Que es. Puede ser que. No estén en las. Cantidades económicas. Cómo va a ser que. Haya menos desigualdad. Todo el mundo tenga. Acceso a la educación. Acceso a la medicina. Porque creo que. A lo mejor. Al otro lado del espectro. Sería el esquema de la derecha. Si. Como que no se le tiene el valor. Que se le necesita. A tener. A. A tratar de. Mantener. Una sociedad. Que no sea. Todo. Que no seamos. Todos iguales. Que no sea comunismo. Pero sí que. Asegure que las personas. Pueden tener. Una calidad de vida. De acorde. A su trabajo. Y a sus. Ambiciones. Si. Ya con esta. La pago. Porque ya. Creo que viene ahí. Detrás. En el salón. Mira. Tu preocupación. Es la misma. Mía. Yo creo que no podemos. Haber invertido. Invertido tanto tiempo. En esta lucha. Tanta gente. Que. Que ha sufrido. Veinte. Tres años de cárcel. Por cambiar el sistema. Y que hagamos algo peor. Pero la cosa está tan mala. En Cuba. Que hacer algo peor. Tendríamos que ser. Realmente es muy malo. Muy terrible. Y aún. Hasta con ganas de hacerlo malo. No vamos a vivir. Tan mal. Pero. Yo creo que hay que. Hay cosas que hay que cambiar. Radicalmente. Y hay cosas que hay que mejorar. Un sistema de salud. Pública. Y un sistema de educación. Pública. Yo creo que nunca va a desaparecer. El mundo. Y yo voy a ser de los defensores. De un sistema. De salud y educación. Pública. Siempre. Pero va a tener. Creo yo. Mucha más calidad. Que la que tiene ahora. Y va a tener más calidad. Porque. Vamos a poder financiarlo. Cuando tú deprimes la economía. Matas la economía. Tus proyectos sociales. Quedan. Nada más que nominalmente. Pero. Visita un policlínico. Hoy de Cuba. Y te vas a dar cuenta. Que ese acceso a la salud. No es tal. Mueren personas. Por falta de buenos medicamentos. De buena atención. De mala praxis. Porque ese médico. Está muchas veces. Pensando más en. Hice de misión. Para los pueblos. Que en atender. A nuestros vecinos. Entonces. Si mejoramos la economía. Creo que vamos a mejorar. También la salud. Y la educación. Y la sociedad. Y la educación. Entonces. Muchísimas gracias. Y eso es lo que pediría. A los fondos de familia. Al final. Que de ahí. 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 De ahí.